Como gobierno cercano a la gente, es fundamental brindarle a la participación ciudadana el interés y la relevancia necesaria en nuestra agenda de gobierno. Por ello, cada una de las áreas que conforman esta administración municipal, tales como economía, turismo, infraestructura, desarrollo humano, obras públicas y movilidad, así como culturas, se verán fortalecidas con las opiniones, recomendaciones y propuestas de los miembros que conforman estos consejos. Es por este motivo que quiero hacer un reconocimiento a los expertos que con su dedicación, su capacidad y experiencia han manifestado su gran disposición para colaborar decididamente con el municipio de Oaxaca de Juárez, generando así una simbiosis entre ciudadanía y la autoridad. En el Ayuntamiento de nuestra ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, consideramos a cada inversión como la oportunidad de brindar a los capitalinos mejores condiciones de vida, acciones que se vean reflejadas en un bienestar común y que permitan acortar la brecha de las necesidades con los que menos mieden. Amigas y amigos, miembros integrantes de los consejos consultivos temáticos del municipio de Oaxaca de Juárez, a partir de hoy, la participación de ustedes es un mal esfuerzo que realizamos quienes conformamos este Ayuntamiento para brindar soluciones y enfrentar paradigmas dentro de nuestra ciudad capital. Estamos seguros que la pluralidad de la inclusión que conlleva esta alianza nos brindará la flexibilidad y la suma de voluntades que impulse el Consejo de Nuevos Proyectos que nuestro Ayuntamiento y nuestra ciudad demandan. Juntos, haremos un buen gobierno para todos. Oaxaca de Juárez 2019-2021, un buen gobierno para todos.